Todas las veces que yo he pasado por este lugar, decía voy a grabar para el canal, no quiero pasar por aquí o el día que yo quiera venir a grabar y que ya no estén estos grafitis, porque la verdad se me hacen muy bonitos. Los detalles en la forma en que lo pintaron, la resulta bastante interesante, por ejemplo aquí los labios, el labial que usó, se expone el personaje, está muy 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 detallado, vamos a darle crédito a las personas que lo hicieron. Aquí dice que es Persac Art, así que síganlo en sus redes sociales, igual que al Saga.